Ay, me duele un co de la chingada. Pues es la camarita, don Trabi. Ya, ¿te está hablando a ti? Ya se la voy, man. Esta saca de onda, loco. ¿Cómo venía todas esas rolas, Junio? Todas esas rolas, todas esas rolas. Oye, dice, guata, hey, dice mi mamá y mi papá. Estamos comiendo, ¿se acuerdan? Que si no quieren ir, yo me encuentro con los niños. ¿Qué hacemos? Le dije yo a Amelia. Amelia, van a ver si pasa que se van a alborotar. No, le digo, pero es que yo trabajo el domingo. ¿Cómo le haré? Le reporta enfermo. Sonia, menos mal, ten vacaciones. Pero no, no te dicen nada. No, no, lo que voy a hacer. Es que tienes extra horas, ¿no? No, no, lo que voy a hacer. Anda, Gabriel, ya me jodes. Lo que voy a hacer, me voy a contestar al teléfono. Porque el domingo está calmado. Oye, tienes que contestar, ¿verdad? Y ya, el otro supervisor le voy a decir, hey, cualquier cosa tú ve, ¿eh? Ya sí, sí. O sea, se cuenta... Pues el güey también, viejo. Ya huevo. Sí, pero fuerte, chula, y se se va a... Se va a tener... Ey, Gabriel, hazte cuenta que estás trabajando mañana, si estás anco. ¿Sí? No, 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 no. ¿Sí? Mañana, ¿no? Está trabajando, él va a contestar como que está trabajando. Mañana a trabajar. Ah, qué bueno, porque si no me das para el casino, yo rajo, loco. Me cae. Yo voy el martes tempranito. No, estoy bien. O sea, lo que pasa es que... Nomás voy a contestar el teléfono, loco. Sí, sí, como alícela. Yo le digo que le digo al vato, hey, ven para allá o cualquier cosa. Ya nos van a poner otros, vamos a hacer tres. Sí, porque es que más descanso, hija. Menos estrés para Gabriel. He's in Whittier. Oh, oh. Va a estar in Whittier. Pero es good, porque ya no voy a tener yo a nadie en Whittier. So he goes to Norwalk on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Yeah, no me gustó. Es Texas. Yeah, ma, ya no subimos ese, yo la subí. Ya estuvo, ya. Me figura como que va a un caballo en esa con esa... Que bonito sea Dios. Apa, y el road del lado estaba suave. Ah, bien machín. Grabamos el Ghost Town. De acuerdo, Gabriel, I told you, I bet you this is not the Ghost Town, the real one, Gabriel. Te voy a enseñar el real one, the Ghost Town, vas a ver. Sí, sí. Que bonito. Vamos aomi. Si, señor. Si, señor. Sí. Y no voy a enseñar sonocide.